Para mí un ingrediente fundamental es poder contar con los mejores convenios a nivel mundial. Para mí el mejor ingrediente es poder enseñarle a mis estudiantes todas las técnicas, para que ellos sean los mejores cocineros. En la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno tenemos los mejores ingredientes para formar los mejores cocineros. Inscríbete ya. Matrículas abiertas.